Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy me encuentro muy feliz porque después de un largo tiempo de espera, por fin tenemos al nuevo Chang'an CS35 Plus que tanto me han estado solicitando todos los meses. Así que hoy vamos a manejarlo, voy a hacer una prueba completa porque lo he tenido durante una semana y les voy a contar qué me parece este producto. Voy a compararlo con sus principales rivales, vamos a ver el desempeño dinámico, la tecnología, el confort y por supuesto vamos a evaluar si es que esta es una buena decisión de compra. Pero antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal y actives esa campana de notificaciones para que así te enteres cada vez que subimos un nuevo video a nuestro canal. Empezamos. Para aquellos que no están familiarizados con este modelo, debo contarles que este es un SUV subcompacto del segmento B que mide 4 metros con 33 centímetros de largo. Y esta es la actualización de su primera generación que se lanzó a nivel global en 2018. Eso quiere decir que solo experimenta cambios estéticos y vaya que el frontal ha cambiado porque todo es nuevo. Una vez al interior de este nuevo Chang'an CS35 Plus, si bien no hay cambios muy radicales ya que se trata de una actualización de mitad de vida, los cambios igual siguen siendo muy notorios y realmente agradables. Para empezar tenemos esta nueva instrumentación con el sistema de infotenimiento englobados en un elemento que se ve bastante bien, parece una pantalla de 20 pulgadas estirada de manera horizontal. El acceso a la segunda fila de asientos pues es bastante bueno, la apertura considero que es buena como para poder acomodar una silla de bebé en los anclajes de Isofix que tenemos en los extremos. Para acceder es bastante fácil. A pesar de que contamos con este techo panorámico que inunda la cabina de luz, la amplitud que se siente aquí es muy buena. Por otro lado, aquí contamos con una toma de aire acondicionado igual que el modelo Pre-Facelift, sin embargo creo que en Perú no está llegando esta toma de aire acondicionado. Me parece bastante raro pero considero que la marca debería incorporarlo en todos los mercados. El piso es prácticamente plano así que tres pasajeros van a ir cómodos aquí. Si yo me siento aquí en el medio, eso sí, posiblemente en el tema de hombros vamos a estar chocando ligeramente, pero para tramos no muy largos podríamos acomodarnos hasta tres pasajeros aquí atrás porque en el tema de seguridad vamos bastante bien. Y con respecto al maletero de este Chang'an CS35 Plus, para acceder a él solo presionamos este botón. La apertura es manual, no es eléctrica y nos topamos con un espacio que parece bastante adecuado. Tenemos un cobertor en la parte superior, muy útil. Luego tenemos por aquí un maletín con las herramientas. Eso sí, no encuentro ganchos, solamente encuentro la iluminación y debajo de esta alfombra vamos a encontrar algunos compartimentos adicionales, el triángulo de emergencia, la gata y el neumático de repuesto se encuentra justo por debajo de esto. Pero debo contarles que es un neumático temporal, solo de emergencia. En el lanzamiento global la marca anunció que este motor recibe una mejora, un poco más de potencia, más torque. ¿A cuánto? Aproximadamente 160 caballos de fuerza y 260 newton metros de torque, que me parece excelente para una categoría B de los SUVs. Y va asociado a esta transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades, que en general se comporta bastante bien, hace los cambios bastante rápido, pero debo admitir que no es de las cajas de doble embrague más rápidas que haya probado. Sin embargo, en la ficha técnica y en las configuraciones para Perú, Chile, Guatemala y otros mercados, la potencia pues dice 155 caballos y 255 newton metros de torque. Pero en la práctica se siente mucho más ágil, por ejemplo ahorita andamos a 50 kilómetros por hora, 45 le piso ahí, hay un turbo lag, estamos en el modo normal y ahí tenemos un empuje progresivo y bastante bueno. ¿Y cuál es el precio de este nuevo Chang'an CS35 Plus? En Perú tiene un precio aproximado de 19 mil dólares, mientras que en Chile tiene un precio que va desde los 14 millones y medio hasta los 16 millones de pesos. Y por otro lado, en México el precio es de 469 mil pesos aproximadamente. Por favor déjenme todos sus comentarios en la parte de abajo, suscríbanse al canal dándole clic a este botón. Nos vemos en un siguiente review. ¡Suscríbete al canal!